Oración poderosa a San Cipriano para dominar por completo Oh San Cipriano en este momento te invoco solicitando tu ayuda y tu intercesión para que me ayudes a conseguir a mi amante Para que se aferre a mi de una manera desesperada Deseo que mencionas su nombre Acuda en este momento a mis brazos Ahora que su angustia y desesperación no se puedan controlar hasta encontrarse en mi presencia Que su voluntad sea solo la mía Que todo lo que haga dependa de mi Oh San Cipriano, Oh San Cipriano, Oh San Cipriano Solicito que a través de tus infinitos poderes mencionas su nombre No tenga vida si no es conmigo Su sueño y su felicidad tendrán mi nombre Haz que su retorno sea para permanecer aferrado a mí de forma poderosa y fuerte Oh San Cipriano, Oh San Cipriano, tú que con tu inmenso poder todo lo puedes Sé que lo dominarás para que yo sea el centro de su todo Estoy seguro de que me concederás mi más profundo deseo Y pondrás el corazón de menciona su nombre A mi total disposición Para que nada ni nadie se interponga Que nadie interfiera en nuestra relación Alejando a toda persona que no sea favorable a nuestro bienestar Haz que su única razón de vida sea estar a mi lado Desesperado por llegar a mí Que cada uno de sus días desee estar a mi lado Que su comida y bebida sea yo Amado San Cipriano Desde ahora Te agradezco Tu poderosa intercesión Por los poderes Que tienes Que tienes Oh San Cipriano Me acerco a ti A solicitarte Que me ayudes a atraer A la persona Que amo Con todo mi corazón Quiero Que esta persona Se sienta atraída por mí Y venga Arrastrada Y enamorada Que su atracción Sea tanta Que una vez Que regrese Me pida Formalicemos un noviazo Y con prontitud Un sagrado matrimonio Dame el poder San Cipriano Para tener dominio Sobre esta persona Que pueda Controlar sus pensamientos Emociones Y decisiones Ayúdame A que tenga Tanta atracción Y deseo por mí Que los recuerdos Hacia otra persona Sean borrados Que no exista Nadie más Que no sea yo Te suplico Milagroso San Cipriano Que Mencionas Su nombre Dondequiera Que se encuentre Sus pensamientos Me pertenezcan Su corazón Lleve mi nombre Y sus actos Estén encaminados En volver a buscarme Por medio De esta oración Te pido Me concedas San Cipriano Despertar en Menciona Su nombre La atracción Necesaria Para cuando quiera Cerrar sus ojos En su imaginación Me encuentre Cuando esté despierto Todo deseo Que tenga Llegue a mí San Cipriano Que Mencionas Su nombre En todo momento Quiera verme Tocarme Sentir mi olor Que sienta deseos De besarme Abrazarme Y entregarse Por completo A mí Te solicito San Cipriano Que su atracción Por mí Sea tanta Que nadie más Pueda causar deseo En él Confío En que me ayudarás A que Mencionas Su nombre Quiera escuchar Mi voz Y por designios divinos Me ame más Que a nada En el mundo Mediante Tu intercesión Solicito Que todo Su deseo sexual A mí me pertenezca Que su paz Solo la consiga Si establece Una relación Conmigo Que por encima De cualquier deseo Que en su mente Exista Siempre sea yo Tomara en cuenta Agradezco Bondadoso San Cipriano Todo lo que haces Por mí En pago De todos los favores Recibidos Seré siempre Fiel devoto De ti Y en tu favor Divulgaré tu nombre Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Realiza esta oración Y los rezos Durante nueve días Seguidos Encendiendo una vela roja En honor a San Cipriano Y dejándola Hasta que se consuma Recuerda darle like al video Suscribirte Y pasarte por el canal Para más oraciones Muchas gracias por tu visita ¡Gracias! Gracias por ver el video